bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy de Sofía Ruiz gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los fieles que están siempre activos muchas gracias el día de hoy andamos aquí en turín turín es municipio de aguachapán aguachapán entonces aquí nos habían dicho que aquí hay una gran sepa sepa bien grande entonces hemos llegado al parque de turín como se llama el parque? por ahí tiene que haber algún cuadrito bueno vamos a ver si encontramos porque hay bastantes ceibas es la iglesia aquí de la iglesia de turín no la iglesia está en las campanas y la están pintando ahorita mira grande ahí aquí es bien solo es que son pueblitos son pueblitos pequeños y yo creo que es más grande a tacos quizás que wow que gran sepa lástima es que todos los citaran le echaran agua y se miraron super bonito mmm está bien clarito aquí va vos está clarito vamos a bajar turín está como a 10 minutos de aguachapán va vos si venís bien arreado si venís bien arreado de aguachapán como a 5 mira miren ah esa verba pero está bien grande lo único que le han ido cortando ramas dijo que si no fuera más grande ajá ah ya que está como que es la más grande va ajá bien dijo en un comentario vimos bajo que decía si quieren ver la las ceibas más grandes vayan a turín a turín decía ¿y ese de ese hay más grande? también son dos pero ya la veo diferente la hoja y dos ajá mira esa que está ahí está bonito oye están sirvando ajá que cuero te están sirvando allá está lo que está diciendo allá dice turín si yo ya vi que en todos los pueblitos ponen así turín vean aguachapán han puesto y ahí no había aguachapán hasta hoy ajá uy ahí está un sota ajá ajá y aquí están las otras tres oye como te van pitando y estas otras ceibas o sea que aquí bueno aquellas son ceibas aquellas no no sé creo que no no va esta y esta sí ajá pero esa está chola ajá ajá vean y la grama la grama la grama si quisiera tener yo la grama en la casa pero no se me ha pegado bien pero aquí me imagino que cuando es invierno aquí si hay grama sí en este pedacito no hay por qué es donde la gente viene a caminar sí porque si uno camina y tanto eso dice siento que se me ha metido algo en el ojo ah basura ah es que ahorita hay bastante viento aquí en Turín en Turín bueno en todos los lugares en todos los lugares hay ay no no se como que ando algo mas que en las pestañas que ustedes están grabando ande las pestañas pues ahora sí amor no ah pero es que le han quebrado el chorro ah creo que sí vamos a ir a ver a conocer más no yo solo está aquí ya conozco para ver si hay otro parque ajá mira esta es la canchita para jugar ajá imagínate imagínate que vivieras aquí pero lo que no veo mucha mucha iluminación iluminación ajá fíjense espérense que yo no se que ando en el ojo espérense que la sofía se va a maquillar miren no siento que ando algo en el ojo ajá pero no se que será así que nos venimos a yo creo que es una pestaña aquí a Turín 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 está más cerca que ir a Tacubo si Eva si Turín está mil veces más cerca que a Tacubo vientos de octubre ya vamos a tener ajá allá creo que tienen papitas si hay vientos de octubre hay vientos de octubre ajá si pero está bonito el pacacito va ahí ve Michi como le dicen ah este Michi o algo así no se que como le dicen lo que les enreda los palos no eso es Michi que es eso Michi eso eso ve yo Michi le digo ah Michi le dicen hasta que tiene flor si y eso vaya si que hay que andar tiene que haber otro parque miren que rica beben las papitas mucho tal vez vamos a ver si hay otro parque vamos a ver pero ahorita vamos a comer papitas y de platanito vos que ibas a querer Antonio? de esto de esto? de esto platanito? si y me da un platanito la empresa yuquita ah yuquita es ah no este es el platanito es el platanito y esto como le dicen enredo de yuca enredo de yuca vayó papitas enredo de yuca vayó vayó y un platanito vayó vayó como siempre que tenemos que salir siempre tenemos que comer algo vamos para míaso acaba de sufrir un accidente en la sofía me caí Macha vieron, me duelen las rodillas casi la agarraba en el video no grabaste eso yo creo lo cortaste me da pena lo hubieran dejado ¿Por eso te ibas a comerme? Ya la cantidad, que no te paras, va bien con eso. Como ahí andan los grandes botines. Ahí andan los grandes botines. Me duelen las rodillas. Me dio un somatón. A ver si me viene. No, no te vio nadie. La muchacha que le compramos sí te vio. ¡Juela! ¡Qué somatón! ¿Y aquí me he quedado? Dios, guarde vos. ¿Cómo fue? ¿Y por qué cortaste el video, Antonio? Me dio pena. Dije yo, no va a querer esta que saliera. No, o sea, son accidentes que pasan en la grabación. ¿Vieron el gran somatón que se dio un pedacito? Es que lástima que no. Este Antonio no ha estado jugada mucha bien. Vieron que sí, no sé de dónde me vine, pero es que no sé en qué me deslicé. No te paraste bien. No te paraste bien, eso es lo que pasa. Dios, guarde. Tenía tiempo de no caerme. Ya ves por qué es el problema andar... ¿A dónde? Un perrito para que se pongan los papitos. No, no, miro. Mira, ya ves por qué no tienes que... Allá va Antonio a comprarme papas. Porque miren, mis papitas... Miren, muchas viernes que sí me duele. Sí me duelen las rodillas. Yo creo que me las raspé, pero me quería ver. Pero no me puedo subir la ligra. Muy apretada me queda, entonces no me la puedo ver. Pero sí me arden. Miren, tenía tiempo de no caerme, de somatarme, como decíamos antes nosotros. Me dio un gran somatón, decíamos. Y más que no hay perritos aquí para que se comen las papitas. Ya vamos a recoger el platito y lo vamos a echar a la basura. Y las papitas ahí las vamos a dejar, tal vez pase un perrito y se las coma. Ya les vamos a ir a enseñar cómo son los... Aquí el pueblito de Turín. Para que vean. Y si usted alguna vez ha pasado aquí en Turín, pues deje su comentario. Allá viene. Me arden las rodillas, pues yo creo que me las raspé. No te las comas. ¡Apúrate! ¡Ay, pojolo, gaseosa, ves! ¡Apúrate mejor! ¿No ves que no voy a poder caminar? Me duelen mucho, me duelen. Tráeme las papitas, mejor. Ya te vas a caer, vos. Ya me voy a somatar, yo. Ya te vas a somatar. Ay, es que vieras que sí me arden todavía, vos. Ay, mejor papitas viera comprado. ¿Eh? Miren. Deje que usted inventó las papitas. ¿Pues, pero después me lo cobras? No te has mentido, oja. Enséganle las papitas. Ay, es caliente que están estas papitas. ¿Vale? Papitas ya no valen dólar, 1,25. Ajá. Ay, vieron que se lo es. Yo creo que me raspé, fijato. Mira, anda completamente en la noche, pues. ¿Vos quiero que caminar, puedo? Allá hay una tienda, a ver, hasta otra tienda, a ver, dame una corda, ma. ¿Vos me andas invitando hoy a comprar? Yo creo que hasta están en muchas alielos. No puedes, no, subiste, ya me trabaja, venga. No me puede. ¿Ves? Yo no sé por qué la mayoría de gente usa los pantalones bien puntayuca. Y yo los ando así, oja. Y aquí ya no me sube, ve, porque tengo mucha pantorrilla. ¿Pantorrilla? Pantorrilla. ¿Cómo le dice? Se dio un gran somatón la Sofía. Mira, pues. Y no lo pude grabar porque había un palo. Y yo obviamente no le iba a grabar, va. Cabalito, cuando ibas pasando el palo, me disto. Y yo no lo iba a grabar porque dije, va a decir que para qué grabé. Y cuando se dio así, va, continúa la grabación. Ah, va. Son accidentes que pasan, niños. No jodos. Ah, pues en la próxima. Hasta cuando estoy llorando ahí, me he golpeado. Ajá, voy a grabar. Pues no sabes cómo me arde la tos. Y peor que la tos es que es a ver cómo caí, vos. ¿Cómo caí? Pero como miren. Pero cuando vine a ver, yo estaba en el suelo. Es el problema de no saber manejar los grandes botines. Sí lo sé manejar, por lo que pasa es que no me vine por el camino adecuado, ¿no? ¿Qué hay en eso, mira? Muy cholo, esos, esos, mira. Para aprender a mí, mira. Buenos días. Mira yo mis zapatillos. José Borja Castilla y Alan, bien se ha dado un poco, ¿verdad? Me hacen favor. No quebré. Ya lo quebró. Ya ahí bajito vivo. Ah, ya bajito vive. Bien se ha dado a ti. Por qué me trajo mañana, voy a comprar algo. Y se va a comprar. ¿Va a una foto? Pero con el teléfono, ¿no? ¿Con su teléfono? Con mí, yo sí. Va. Sí, sí, sí. Va. Pero no es el de porfa que hay aquí. Buscarle la cámara, Sofía. Dale, voy. No se preocupe, niña. No se preocupe. Creo que está feco, no está feco. Ya lo quebré. Tengo un montón de quebrados en la casa. Ay, Dios. Este ya lo quebré. 50 guardas, páganme la foto. Ah, 50. Sí, vale. No le hago la cámara. ¿En dónde? Permítanme, miña. Permítanme, miña. Eduardo Castilla, ya le voy a mi nombre. Sí, ya lo quebré. Aquí está. Vale. Hoy sí. Yo tengo YouTube. YouTube. Yo todo lo tengo. YouTube, suscríbase. Ahí hago videos yo. Yo tan caballa. Y YouTube. Tengo eso. ¿Y cómo se... Sofía Ruiz, ¿cómo se llama? Sofía Ruiz. YouTube. No está comiendo. No, aquí lo voy a ver. Vale. Ah, en Internet. Todo. Todo respeto. Gracias. Ahí estamos. Eduardo Castilla y Ale. Vale. Eres bien hermosa. Gracias. Con respeto a su hermano. ¿Cómo es? Primo. Primo. Soy primo de ella. Me parece. Es bonita. Es feia. Vaya, muchachos. Ahí estamos. No, no me preocupes. Ahí estamos, ahí estamos. Usted te dijo la verdad, mire. No, no me preocupes. No, no me preocupes. ¿Qué estás tomando bien? ¿Videos lo estamos grabando? ¿Una para mí, pues? Bueno, si ahí vas a salir en el video. Ahí no va a ver un montón de gente. Ajá. Vas a salir en YouTube. Saluda, pues. Pues sé, Eduardo Castilla y Ale, al alianciado, un poquito feo, pero ahí estamos. Ahí estamos. Ah, se acaba de pintar el pelo, dice. Me acaba de pintar el cabello. Ah, se lo acaba de pintar. Ah, sí, en bailando. Pero espérate que andan raspado la cara. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, pregués. Quiero enseñármelas. Vaya, miren, aquí les vamos a ir a dar como un recorrido al turín. Al turín. Al turín. De cómo es. Ahí vamos, miren. Vieran que yo no aguanto las rodillas mucho. Ahí dice turín, miren. Para que vean que sí andamos en turín. Me arden las rodillas. Yo tengo que ver las cosas. Para todo aquí para abajo es turín. Yo nunca había entrado turín. Sí, yo sí he venido, pero no voy a estar aquí. Y al irse para abajo es donde llega. No sé. Hacete el licuado, ¿sí? Vaya, miren, así son los pasajes de turín. Por allá vamos a ir a dar vueltas. Están arreglando. Están arreglando las calles. Bueno, amigos, así que si usted es de turín o conoce turín, aquí vas a dar vueltas. Ay, sí, da vueltas. Los invitamos a dejar su comentario. Vamos a echar la vuelta. Y ahí para arriba. Túmulo, túmulo. Ay. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Fue un gusto estar con ustedes por medio de este video. Bye, bye.